Como dos caminos que se encuentran, mi amor se encontró contigo. Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo. Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo. Como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura, amor que perdura, calor, dulzura, amor que no duda. De mis caricias, amor sin malicia, sueños, sonrisas, amores sin prisas, fuego y ternura, amor que perdura. Calor, dulzura, amor que no duda, huevos que prende, ternura que enciende, amor que nace, que se abre y florece. Como dos caminos que se encuentran, mi amor se encontró contigo. Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo. Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo. Como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura, amor que perdura, sabor, dulzura, amor que no duda. De mis caricias, amor sin malicia, sueños, sonrisas, amores sin prisas, fuego y ternura, amor que perdura. Calor, dulzura, amor que no duda, fuego que prende, ternura que enciende, amor que nace, que se abre y florece. Calor, dulzura, amor que no duda, huevos que prende, ternura que enciende, amor que no duda. Calor, dulzura, amor que no duda, huevos que enciende, amor que nace, que se abre y florece. Cuervo, dulzura, amor que perdura, amor que perdura, sabor, dulzura, amor que no duda. De mis caricias, amor sin malicia, sueños, sonrisas, amor que perdura.